Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, bacata, bacata Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Ya estamos claros y ya No te lo voy a negar